Tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM. Brinda el apoyo para todo aquel alumno que tenga una necesidad técnica educativa en mecánica de motos. Y si tú te interesa agilizar el procedimiento de aprendizaje y empezar a dar servicio a la comunidad donde vives, en el mantenimiento preventivo-correctivo de la motocicleta, estos son los cursos que puedes tomar. Scooter, electricidad, motor de cuatro tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones, motos de trabajo, donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad, es por ello que te da un beneficio. De hacer tu inversión en una sola exhibición, en dos exhibiciones, en tres, por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM, y fortalece más tus habilidades. Ahí tenemos ya nuestro motor preparado y con un poquito de thinner, esto es ya nada más para darle un poquito de caché y presentación. Un poquito de thinner, vamos a limpiar nuestro cárter. Aquí ya está lavado, pero lo vamos a limpiar para quitarle nada más la pequeña grasa que le hayamos dejado. Vuelvo a repetir, este es netamente pura presentación. Si lo quieren hacer adelante, si no, no hay ningún problema. Pero yo acostumbro a hacerlo. Esto lo hacía dependiendo la marca, por ejemplo, algunos motores Ford. Ay, me acuerdo muy bien. Oh, sí, me acuerdo muy bien. Los Ford 302 los pintaba de azul. Los Chevrolet los pintaba en línea, los pintaba de negro, algunos, otros de azul también. Ya nada más esperamos que los ayudantes empiecen a seleccionar los tornillos, la tornillería, para ya empezar a prepararlo, para montar. Nada más nos falta colocar nuestra cremallera. Aquí le estoy metiendo thinner, sí, nada más para... Y estoy cubriendo esta parte, que es de otro color, sí. Lo voy a pintar de negro, así, rápido, 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 rápido. Sí, aquí estoy cubriendo. Lo que es de otro color plateado. Ok. Ya está preparadito. Ahora sí vamos a echarle una pintada de color negro. Que va a ser rápido, nada más es como para que se vea presentable. Vamos a ver cómo queda. Y ya para esto, las herramientas de trabajo. Sí, el spray. Y un cartoncito. Y lo vamos a pintar de esta manera, miren. De volada, rápido. En esta zona. En esta zona. Pasamos de este lado. Carter. Hasta parezco pintor profesional. Chihuahua. Yo hubiera sido pintor y no me cae. 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 Repito. O sea, no. Este no es una pintura profesional. De agencia, ni nada. Simple y sencillamente es para que tenga otra presentación al momento de que el cliente lo vea y diga ¡Ay, carambolas! Usted sí sabe, mi Mike. ¡Listo! Y así todo lo negro lo podemos pintar. Se va a ver Chipocles. Continuamos.